Elías Chinchilla y Brandon Fallas son dos ciclistas de Pérez Celedón, que reforzarán al equipo mexicano del Esparza Training en el próximo Tour de Panamá, que se desarrollará del 8 al 13 de octubre. Ambos pertenecen al PZ Cycling Team. Para mí es una gran oportunidad de aprender mucho, crecer en lo que es el ciclismo. Siempre es muy duro, entonces es ir a esforzarse, a ver lo mejor y tratar de seguir adelante. Para mí es una forma más de aprender y tratar de seguir avanzando. Un sueño, por así decirlo en realidad, porque no es como comúnmente vamos, que es como en el PZ Cycling, sino es reforzando un equipo. Aún así es de orgullo llevar la camiseta del nombre del Esparza Training, que es un equipo mexicano. Pero aún así ellos están confiando en nosotros por una buena vuelta, ya que por algo fue el que nos convocó para este Tour de Panamá. Y no, con muchas ganas de hacer las cosas bien, la verdad. Tenemos una muy buena perspectiva de la camisa junior, la camisa juvenil. Y bueno, esperamos que con buenos resultados desde el primer día, hemos estado entrenando muy fuerte y eso es de todos los días, ¿verdad? Entonces esperamos hacer un gran tour de Panamá. Elías y Brandon tienen claro que reforzar a un equipo extranjero siempre es una responsabilidad mayor. Sí, se siente tal vez más peso, porque uno tal vez no tenga que cumplir con otros objetivos, tiene que siempre, y si hay un líder, tratar de ayudarle y todo, pero sigue siendo la misma responsabilidad que sí para el nuestro equipo. Todos como que tienen una gran perspectiva de, uy, será bueno este muchacho, será malo, será tal y tal cosa. O sea, hay muchísimas perspectivas detrás de los ciclistas que vienen de México confiando en el resultado de uno, y los que están afuera esperando el resultado de uno para ver qué tal vamos a estar esos seis días, porque ya que son seis días y empezamos el primer día con contrarreloj por equipos. Entonces es como un poco de nervio, sí, el pensar que todos están esperando una perspectiva de uno, pero no, yo la verdad es que voy confiado porque entrené como, en realidad, como nunca para este tour de Panamá, he estado preparándome desde el principio del año. Estos dos generaleños, junto con el entrenador Maynor Chinchilla, que será parte del cuerpo técnico del Esparza Training, viajarán el próximo domingo 6 de octubre a Panamá.